la primera vez estamos y ahora sí todos bien contentos cada uno estamos contentos Bueno, sí. Están pasando por una hora. Eh, si no estamos empezando a estar contentos. ¿Verdad? No, no. ¿Verdad que sí? Sí. Aquí está Angelito, mira, aquí está Evel. No les gusta salir ahí mucho. Ahí no les gusta salir mucho, pero nos vamos a sacar tantito, ¿eh? Aquí estamos todos en familia, boda. Todo es pura familia, pura familia. No, malo. Papi, ¿qué es esto? Es carne. ¿Wean de verdad? ¿Come que empatamos? No, no. No te cuido. Mira, mira que me cedan. Mira. Mira, mira que me viene. Si te cuido, te cuido. Buenas tardes, si am contenidos, mira. Hola, mira, mira, ya está. ¿Qué bonito? Sí, bonito, es lo bonito. De veras que me gusta a mí bastante. ¿Qué? Me tiene que pagar tu cerdo. ¿Por qué? Un buen pain. ¿Estás acosando? No, cierto. Estamos comiendo bien rico. Mira, aquí estoy yo, bien rico. A mí aparte me da un poquito de potasio. Mira, está. ¿Qué cosa? De potasio. ¿Qué cosa? ¿Qué más que no puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero más. ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero amasarme con coca Quiero amasarme con coca No me de coca No me de coca Es que no me dijiste Es la primera, la primera comida que llevamos desde Cicatón Era pica, pica, pica Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hemos comido, pero la gente está comiendo a gusto Papel No hay papeles en mi foto No sabe la camina Es la primera, tenemos que ser regalos para adelante No hay nada que podamos hacer Más que continuar adelante Es lo que podemos hacer, continuar adelante Con ánimo y entusiasmo de avanzar Yo estaba pensando, voy a trabajar para atrás Tengo que llevar mi rutina para atrás del trabajo A mi niño, pues me lo voy a llevar una o dos veces Me lo acostumbro con la abuela Ok, uno de esas aquí, entre todos lo podamos Si te vas a ir Vamos con muchas nochillas, no hay Si ven, lloras con guicho Con guicho Eso hiciera con ahí, ya no sé Llévate a tu abuelita Tu abuelita, la mamá de su mamá Ah, sí queda Papi, te quedes con tu abuelita ¿Aquí miren los chiquitos? A la parante, ahí está. Listo, ya, un poquito. A ver, ve, ve, ve. Tengo un parado. Hay muchas aventuras que ustedes estaban chiquitos, me imagino. Se acuerdan de un día que me contó Yerika que ustedes se habían peleado. ¡Ay! Yo no me he hablado. ¿No me he hablado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hablan? No, no, no. No, no, no. ¡Lo he hablado de una insinuidad! ¿En serio lo vale? Cuando me pusieron un poquito mucho. ¿La gente se va a encontrar en mi casa, en mi casa? ¿La gente se va a encontrar en mi casa? ¿Qué pasa si no lo gusta? ¡Cantando otra cosa que les sacamos de la habitación, vamos! ¡Vas a presentar todo el movimiento! ¿Qué pasa si está ahí que está ahí ¿Vas a estar ahí bueno? ¡Vay, vaya, vaya, vaya! ¡Va, ay, vaya, 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 vaya! No, no, no me viva el amor. para tener algo que hacer nosotros por eso no tenemos más que hacer a esta pelota esta es esta es la primera vez que comemos en el pasado de la cocina vamos a comer familia vamos a comer familia no vamos a entender pero bueno no tenemos que hacer con nosotros entonces estamos contentos gracias si y vamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.